Bueno, nos hemos encontrado con María y Nicolás. Como veréis, dos fashionistas estupendos que nos van a hablar un poco de moda. Hola, ¿qué tal María? Muy bien. Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu diseñador preferido de español? Bueno, es que español la verdad es que no tengo... Solo tantito uno, dime uno. ¿Uno? David Elfín. David Elfín. ¿Soy así también? Igual, David Elfín. ¿Cuál sería una prenda que jamás te pondrías o que no existe ni tan siquiera en tu vestuario? Unos leggings. Unos leggings. ¿Odias los leggings? Odio los leggings. ¿Y tú cuál sería una prenda masculina o femenina que te pondrías? Porque llevas una falda estupenda, llevas un bolso llevencí fantástico. ¿Cuál sería la prenda? Yo creo que las típicas zapatillas que son victoria de toda la vida, que no puedo con ellas. O sea, y las típicas blanquitas sin cordones, que es algo que no puedo con ellas. ¿Y qué opinas de cómo se visten los españoles? Iba a decir en España, no. Los españoles, chicos, cómo se vistan en la calle, cómo se visten para los Goya, para las galas. ¿Qué opinas? Yo creo que en España hay un problema que es que la gente cuando intenta expresarse de una manera, ponerse algo. Por ejemplo, yo como llevo una falda hoy y es criticado, o sea, me refiero a la gente que intenta arriesgar, que intenta decir voy a hacer algo más. Porque tú ves, las capitales de la moda principales, Nueva York, Milán, la gente lleva todo. La gente se pone, claro, todo vale, todo vale y no es criticado al revés. O sea, el look es analizado y todo el mundo sabe por qué se lleva, por qué razón. No es que lleve a una chica una falda porque se ha afeminado o cualquier cosa así, sino todo tiene una razón. Claro, exactamente. A mí por eso os hemos parado, porque nos gusta vuestro look. Y yo creo que cuando vas por la calle te gusta ver gente que va distinta. Que no va de traje de chaqueta, que no va con la faldita a juego con la blusa, ni con la sudadera de turno, aunque sea muy tendencia. Oye, gracias por atendernos y bueno, que sigáis así de guapos. Gracias. Está horrible. Nos hemos encontrado con Goyo Acevedo, uno de los grandes maquilladores de este país. Y nos va a enseñar un producto que él ahora mismo está utilizando para la Mercedes Fashion Week, que es estupendo y nos lo va a explicar. Hola Goyo, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito este producto, en qué consiste y cuál es el resultado que nos interesa a todos. Bueno, pues este producto es una limpiadora con movimientos que oscilan, lo que hace que limpias seis veces más que tú con tus manos. Se puede meter en la ducha y tú con la piel húmeda te lo aplicas, dura un minuto y va cambiando por zonas. Y con la limpiadora pues lo vas haciendo. Cuando para cambias de zona. Bueno, el producto se llama Clarisoni. Os lo presento yo porque Goyo es muy tímido y se le ha olvidado el nombre. Pero a mí no, Clarisoni. Clarisoni. No os lo podéis olvidar. Esto es lo mejor para la piel. Nos hemos encontrado hoy en la Mercedes Fashion Week con Jacob Vendam. Alguien de la moda de toda la vida, todos lo conocemos, sabemos que tiene una larga trayectoria en moda. Y hoy está aquí que nos va a contar el por qué, sobre todo creo que por un buen reloj. Hola Jacob. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fran? Cuéntanos un poquito. Pues nada, estamos aquí porque uno de nuestros clientes, el Demar Spiguet, es patrocinador de Mercedes Men's Fashion Week Madrid. Y bueno, su colaboración con la pasarela es el reloj que tenemos ahí al fondo. Detrás, sí. Y que está también encima de cada uno de los horarios, donde cada persona puede encontrar la hora, en el momento que la necesite, porque están por toda la zona de la pasarela. Es un reloj que me imagino que es de alta gama. Efectivamente, es una de las manufacturas más antiguas y más conocidas de toda la historia de la alta relojería. Bueno, estamos con Álvaro, uno de los modelos de la Mercedes Fashion Week, acaba de salir en el desfile de Carlos Díez. Y como veréis, él se cuida, manzana, naranja, para que luego, digamos, que los modelos no comen bien. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Cuéntame un poquito. ¿Te gusta la moda mucho o simplemente lo haces por ganar dinero? No, sí, la verdad es que me gusta y aparte se aprovecha para justo una mezcla. ¿Llevas mucho tiempo en esto? No, llevo un añito, sí, que tengo 18 años. ¿Tienes 18 años? Bueno, bueno, con esta estatura y este cuerpo y esta cara de 18 años, vamos, tú vas a triunfar seguro. Y cuéntame, ¿has hecho alguna campaña ya, alguna cosita importante que podamos hablar de ella? No, todavía cosas importantes, he viajado a Alemania, a Dinamarca, pero acabo de empezar. Pero vamos a decirles a nuestros lectores que aquí tienen un posible gran modelo para campaña y que aprovechen que es fantástico. ¿Qué prenda no te pondrías nunca para ir a un casting? ¿Nunca? Nunca. Chanclas. Nunca unas chanclas. Una de las modelos que más me gustan a mí. Carmenchu. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Carmenchu es de la Agencia Uno, ¿no? Sí, soy de la Agencia Uno. ¿Cuánto tiempo llevas en la moda, Carmenchu? Pues, la verdad que yo llevo muy poco tiempo. Yo, dos años. Dos años, sí. Pero has hecho muchas cosas muy importantes que yo las he visto. Sí, por suerte. Y además, aparte de ser muy exótica, la gente demanda gente distinta. Tú eres una mujer elegante, tienes un cuerpo estupendo y además... Muchas gracias. Además, creo que eres de las mejores modelos que tenemos ahora mismo de fuera de España, que eso es muy importante también, tener diferentes culturas en la moda. Hombre, muchas gracias por quererme tanto y por querer, pues, tanto a la belleza asiática. Bueno, ahora estamos con Leslie, que creo que es periodista, ¿no? Sí, total. ¿Y qué opinas de este año del Mercedes Fashion Week? ¿Cómo lo has visto? Bueno, pues, la verdad es que me está gustando mucho y además ahora acabo de ver lo que es María Escoté y me ha encantado el rollo Daft Punk y la música y todo. Estaba todo muy bien. ¿Qué bien? ¿No me pondrías nunca? ¿Qué no me pondría nunca? Mira, no me puedo poner nunca un gorro. Me encantaría. Pero a mí tu pelo es maravilloso, me parece. Creo que tiene mucha personalidad, ¿no? Mucha personalidad. Cada día está diferente y no puedo poner... Yo nota, hola, que nos lo acabamos de encontrar en el Kissing Room. Hola, John. Muy buenas, bien. Aquí estamos. Voy a ver la colección nueva de John. Había una primera parte de Neopreno que a mí me gustó mucho. Es un neopreno calado. Exacto. Era muy bonito. Y luego una segunda parte, como un poquito más comercial, con cuero. Con cuero. ¿Cuál es la parte que más te has identificado tú con ella? Yo con la parte del neopreno, que es la que más te ha gustado. Y luego, sobre todo, con el tema de todo lo que era el complemento que ajustaba al cuerpo. Cinchas, cuellos. Y hasta aquí lo que ha dado de sí nuestra jornada hoy en la Mercedes Fashion Week de Madrid. Os hemos enseñado muchas cosas. Os hemos enseñado maquilladores, peluqueros, como os hemos dicho al principio. Lo prometido era deuda. Aquí, en magazinespain.com. No os olvidéis. Okinawa, Montglamour. Nuestra sección de moda para vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.